tiene pesadillas ya con la cantidad de fotos que me ha ido haciendo lo que nos queda todavía afortunadamente se saltará alguna ahora pellas en algunas presentaciones pero hola a todas y todos y toda la gente bienvenida hoy estamos con ernesto castro es la primera entrevista es un placer total y absoluto y bueno para el que no sepa quién es básicamente un filósofo que actualmente es profesor de escéptica en la autónoma de madrid y nada está desarrollando de su sistema filosófico que luego hablaremos de esto porque tengo alguna pregunta en ese sentido y bueno este ya es su sexto libro publicado janti puede morir si no contamos las ontologías poéticas y todo eso y básicamente esto forma parte de una trilogía de una trilogía que va a ser bueno tres libros según tengo entendido este es el más marcado platónicamente y los otros son un poco ya menos homenaje por lo que tengo entendido entonces te quería preguntar que dentro de tu producción investigación filosófica qué lugar ocupa esta novela si es más un descanso o una ansiedad nueva o cómo lo colocas ya antes de nada pues un placer por supuesto conocer de la entrevista y para responder a la pregunta quizás lo interesante sería reflexionar qué es trabajar en el siglo 21 porque claro estamos trabajando constantemente estemos o no empleados y pues hay todo un aspecto del trabajo reproductivo incluso de la propia reproducción de nuestra mente de mantenernos sanos mentalmente y de estimularnos por medio de la lectura que tradicionalmente no se considera trabajo ni siquiera desde el punto de vista estrictamente académico aunque se enseñará mucho por importancia de investigación de facto en la universidad española internacional no hay tiempo para investigar para investigar entendido no investigar conocerlo desconocido porque claro si investigar es reciclar más otra vez lo que leíste y ni lo témpore cuando haces tu tesis doctoral eso se puede hacer siempre y rellenar papeles para que te den becas o para conseguir presupuestos que luego se distribuirán entre becarios que son los que van a hacer verdad ocurro para eso hay mucho tiempo entonces ya digo que no sabría muy bien cuál es mi trabajo y cuál es mi descanso en ese sentido supongo que la oralidad y la escritura que es algo que al final me llevó a escribir este libro han estado en una constante tensión en mi vida y al final leer escribir y hablar aunque deberían estar coordinados y en principio si estás leyendo y escribiendo y hablando sobre los mismos temas aparentemente estás avanzando hacia algún sitio de hecho se pelean constantemente entonces dar clase me quita mucho tiempo de escribir y escribir me quita mucho tiempo de dar clase podemos decir que que al final desde luego lo que no es 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 simplemente un panfleto propagandístico del sistema del naturalismo genérico sino que es más bien algo que en el naturalismo genérico ni estaba ni se le esperaba pero que no obstante es un tema interesante valioso y que me apetece hacer que no está centrado siempre ahí que no se trata de hacer todo el rato con la el portaestandarte de naturalismo genérico por aquí por allá que a veces me apetece y entonces en ese sentido sí que es un descanso del trabajo más rutinario o funcionarial que yo pretendo también convertir en creativo o en exploratorio de dar clases pues yo me lo tomo como proyectos de investigación directamente orientados a el público perfecto luego que te quería preguntar esta bueno yo creo que estoy casi seguro no que tiene un carácter apurístico no que no tiene no tiene una conclusión física pero no no hay de ideas que parece muy pequeño pero en realidad se van pasando páginas y van saliendo páginas por detrás que quien haya leído el libro sabe cómo acaba igualmente esa osbitch no creo que hagamos spoiler a nadie eso creo yo vaya y aún así básicamente que te aporta el carácter apurístico a la hora de escribir y o sea es una bendición o es una maldición pues ya claro depende también de de cómo entiendas la el objetivo depende del objetivo con lo que escribas no si estás lo que estás haciendo es ofrecer respuestas a preguntas que consideras fácilmente solubles pues sí es un problema es el apurístico no posicionarse si por el contrario crees en la literatura a la manera un poco de flover o de cervantes o del propio sexpear como un trabajo más impersonal de dramatización de conflictos aunque sean conflictos e idéticos pues lo apurístico es una virtud más que un defecto y ya te digo a mí me gusta el género del diálogo y la razón por la cual en este se ejercita de una manera más más clásica o canónica platónica precisamente por ese elemento apurístico porque se ofrecen un montón de respuestas y seguramente de cada párrafo a mí lo que me gusta mucho de platón es que de cada párrafo puede salir un tratado y lo de la famosa el título la trilogía inicialmente se llama notas a platón creo que no sé si te lo comenté que con luna bromeamos si era un sustantivo un verbo notas a platón estás notando a platón o ponerle notas a notar los textos de platón y la gran ilusión sería que la gente que leyera el libro pues notará también su su finitud su limitación es decir que le apeteciera seguir pensando en los temas no se dan por acabados ni mucho menos y por ejemplo las críticas que se hacen de es que no profundiza en las posiciones pues a mí para mí es un elogio porque quiere decir que esa persona no sé si a raíz de mi lectura o brevemente desea ir más allá de lo que está escrito y eso es la gran ventaja que yo creo que tienen los textos más estimulantes en filosofía que es que sean buenos o malos te llevan a pensar más allá de ellos y un texto de filosofía que no te lleve a pensar más allá de sí mismo es un texto que por muy brillante que sea o por muy muy exhaustivo y erudito que sea está fallido a mi juicio que no tienes elemento de diálogo con el texto que es lo fundamental sí sí yo me acuerdo perfectamente cuando me pongo con los textos de platón que como que nunca escapó de ellos o sea siempre como acabo volviendo como el fedor no sé que el fedro el fedro creo que lo he leído ya o sea que ha ido el fedro como ocho veces es imposible escapar del fedro no por el tema de la escritura y todo el rollo pero sí que es verdad que hay esta sensación como frustrante pero a la vez de placer no del rollo entra más aquí entra más aquí como bueno es lo que dices no es como establecer es como este gancho que claro que es muy interesante entonces te quería decir esto ya quería introducir una pregunta poco curiosa y básicamente se ha producido un libro que no se ha traducido al español entonces no sé si lo habrás leído este shilling tan solo está el alemán y hay una traducción al catalán que es clara o sea sí 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 vale perfecto perfecto porque justamente lo estaba leyendo estos días y me ha venido como como anillo al dedo para para esta entrevista bueno para el que no lo sepa bueno shilling es un autor del idealismo alemán de dentro de holderlin y hegel estos tres podríamos decir y esto es una novela es una novela es una novela filosófica entonces hay un momento donde se pone para mí hace como un meta un meta de literatura donde se pone a reflexionar sobre la el diálogo o sea en la novela la novela de los ojos la reflexiona sobre las características características que tiene que tener el diálogo entonces bueno empieza tirándole una puñita a hegel lo que me hace mucha gracia a la fenómenos del espíritu no donde la persona clara no acusa a los filósofos de utilizar un lenguaje artificioso como para esconder su mediocridad entre comillas no que se pregunta por qué no pueden decir estas cosas naturalmente tienen que utilizar esta esta ficción y se hace una distinción entre lo opaco y lo profundo dentro de lo que simplemente utiliza muchas palabras rimbombantes y no acaba diciendo nada y lo que realmente hay una profundidad que se debe exigir para sacar a relucir el concepto no entonces claro el diálogo no te permite ser excesivamente subordinado no en el sentido de los estudiantes alemanes que hacen unas curvaturas muy entonces como que tiene un carácter pedagógico aunque sea residual pero quería preguntarte básicamente que el diálogo se opera básicamente de alguna manera como esta desmitificación o desartificio de la opaquidad del opaco de la filosofía sí 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 pues me alegro mucho que saque esa colación ese diálogo porque es uno de los repasos que me hice del género desde platón en adelante es uno de los que más me interesó este este diálogo esta novela que se convierte rápidamente en un diálogo es es un se consideran en buenas medidas la respuesta a la fenomenología y el espíritu el tradicionalmente los oradores los retóricos clásicos señalaban que cuando uno quiere ser breve es inevitable que sea oscuro y por eso el padre de la forística que es era crítico era considerado era crítico el oscuro porque si tienes que condensar toda tu sabiduría en una frase pues es inevitable que esa frase sea enigmática y que tenga diversas interpretaciones el problema de la filosofía contemporánea es que es oscura siendo larga lo cual es todavía peor porque si eres oscuro en una frase pues no la guerra es el padre de todas las cosas pues ahí te las apañes no mientras que si te vas alargando 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 en lugar de que por medio de la extensión claro te vas volviendo cada vez más oscuro pues eso hay un problema no y eso tiene que ver también con cómo del diálogo se pasa a la dialéctica claro la dialéctica en platón es el arte de contraponer opiniones y de destruir esas hipótesis para elevarse a la intuición intelectual donde a ella no hay nada que argumentar la dialéctica en aristóteles es argumentar a partir de lo probable de lo opinable de lo que está más o menos consensuado y entonces es el entimema en lugar de hacer silogismos pues razonamientos aproximados y según lo que la gente estima como creíble mientras que la dialéctica ya en Hegel es casi el darse cuenta de que la propia realidad es contradictoria y que está llena de tensiones y demás y Adorno lo ve muy bien dice el estilo de Hegel que es un estilo muy oscuro es en realidad el estilo con el que se da clase es el estilo típico del profesor que no sé si seguramente te ha pasado mucho a ti en clase los profesores más que más entusiasman a los alumnos muchas ocasiones son más oscuros que mantienen a lo largo de 30 o 40 clases una oscuridad tensa o contenida que hace que los bueno por ejemplo Marzoa yo creo que Marzoa es la fascinación de lo incongruente de lo oscuro y del engrudo este que se alarga, se alarga, se alarga, se alarga excesivamente entonces si hay un elemento pedagógico yo siempre digo que este libro tiene tres patas la pata digamos pedagógica o divulgativa de que puedas informarte sin saber nada de antemano de la vida de Edith Stein de ciertos detalles del holocausto quizás no señalados o no puntualizados y también de digamos posiciones filosóficas habituales acerca de este debate un elemento de reflexión para aquella gente que ya está iniciada tanto en asunto Auschwitz como en asunto la muerte en filosofía y luego por último el elemento narrativo que es el que hace MacGuffin de si se va a salvar finalmente Edith Stein o no o sea que esos son los tres esas son las tres bolas que yo quería mantener en el aire y efectivamente la pedagogía o la divulgación está intércicamente vinculada porque volvemos a lo mismo en filosofía yo creo que no hay una diferencia o no debería haberla entre investigar y divulgar si no sabes si no tienes una idea es que no la tienes creo que eso sale en el mismo estaba leyendo en el mismo fedón ¿no? que cuando dice que el sabio es aquel que es capaz de expresar los conceptos que no es simplemente poseerlos porque si no es uno es la opinión entonces ya incluso en el propio diálogo es cierto que esto también me parece que lo comentabais en la presentación de Madrid con Javier Gomá que siendo un género muy muy clásico antiguamente el del diálogo incluso bueno David Hume tiene uno que para bueno es espectacular sí tiene varios el diálogo sobre la religión y luego tiene tiene es un género muy habitual pero a la vez digamos hasta el 18 sí pero ahora es súper es bastante impopular yo diría o quizás yo lo poco que he leído tiene un carácter como excesivamente infantil para decirlo eso sí o sea como que no vas a ver por otra manera Heidegger haciendo un diálogo o hoy en día como que tiene como cierta categoría como de pseudo como que no llegase entonces o quizás no es por eso la pregunta en el mismo libro de Schelling uno se plantea cuáles son las razones por las cuales no hay estos diálogos vivos que para mí tiene más de teatro que de escrito que es una de las virtudes la palabra dicha lo dramático entonces Schelling dice bueno Schelling en boca de el mismo Swalter diríamos que dice que es porque hay una falta que hay figuras pero no hay un Sócrates como para hacer un diálogo hoy en día y entonces si cogemos figuras excesivamente antiguas nos quedamos con algo clásico con algo griego con algo incluso de comedia o ya para eso te vas a Sófocles y que las figuras del presente no tienen fuerza entonces tenemos que coger figuras del pasado intermedio que en este caso precisamente creo que es un muy buen ejemplo porque no parece ninguna figura contemporánea sino que es un un pasado cercano como un elemento que podemos ya romantizar entre comillas o tenerlo idealizado con ciertas figuras que ya son mitificables ¿no? porque al final si no lo haces con figuras de hoy en día yo creo que tiene un punto excesivamente artificial ¿no? porque no la misma Clara dice ¿por qué no se hacen diálogos como los que podríamos tener nosotros? pero claro en la realidad no vas a tener un diálogo donde se utilice el argumento analítico del tren y no sé qué entonces sí hay muchas dudas acerca de cuál es la función que tenían los diálogos dentro de la Academia Platónica y hay algunos que piensan que son casi actas de reuniones donde cambiando algunos nombres o poniendo o haciendo referencias a figuras más o menos antiguas hay muchas de ellas ya muertas pues Platón divulgaba fuera de la Academia ciertos debates internos y ahí la aparición de nombres que están en la tradición platónica como Sócrates que no es el mismo Sócrates no es Sócrates el filósofo sino Sócrates el político o Aristóteles que de nuevo no es el filósofo sino que es el político es curioso por ejemplo en la política el tipo que se llama Aristóteles hay un tipo que se llama Aristóteles y suscita el análisis de la política que luego vamos a encontrar en la política de Aristóteles o sea que digamos está esa lectura de que es una especie como de divulgación o de acta teatral de lo que pasa en la Academia pero también está la lectura infantil que es lo que tú has dicho dice el diálogo parece algo excesivamente pedagógico y para ilustrar para iniciar y muchos consiguen que en realidad los diálogos son protépticos y que la división que se hace habitualmente de textos de juventud textos de la edad intermedia y textos de madurez o de vejez y demás revisión crítica equivaldría más o menos a los cursos actuales la idea de cursos es una idea en realidad jesuítica que no tiene sentido hasta el siglo XVII o XVIII hasta entonces gente de muy diversas edades sin horario ni nada aprendían así como en bloque y claro un profesor se enfrentaba a veces a grupos de 200 alumnos que se iban dando la clase los unos a los otros los que tenían mayor edad y conocían un poco más a los pequeños en fin al final se enseñaban cuatro cosas leer y escribir o sea que tampoco era tan importante que te enteraras mucho de lo que se estaba diciendo total que eso por un lado que el diálogo tampoco cambian mucho es decir que sí que es cierto que se sigue utilizando con función por ejemplo uno de los libros más conocidos de divulgación filosófica el diario el mundo de sofía son unas clases telemáticas de diálogo sí sí son todo puro diálogo y claro y ponemos y luego eso por lo que ha señalado primero digamos el eclipse del diálogo o su infantilización y lo de las figuras si pueden ser contemporáneas o del pasado claro Platón plantea unos conflictos entre entre Sócrates y los sofistas que para muchos no son sino no son unos ataques velados a a a este a a Demóstenes no a Demóstenes no a a ver a echame una mano como se llamaba el de los oradores de la época de Platón claro yo me sé los clásicos pero no creo que sean de la época de Platón si de la época de Platón Gorgias ya está muerto Gorgias está muerto el que está no me va a venir al nombre vamos el opuesto a Demóstenes está en la época de Platón estaban dos grandes oradores de Mostenes que era el más atifista el que defendía la autonomía de Atenas y está el otro orador que ahora no me viene si aquí mi jefa de comunicación a.k.a. directora de jefa de prensa directora de comunicación Elena Blanco la musa si la musa me inspira saldrá te falta la toalla en la cabeza claro efectivamente entonces si buscas orador orador Atenas te aparecerá es uno de los siete oradores clásicos y pues a ver del cual no hay ninguna referencia en las obras de teólogos de Platón y sabemos que Platón tenía una enemistad pero muy fuerte con este señor hasta el punto que el menéxeno que es una burla del discurso de Pericles ante los muertos muchos interpretan que es un ataque velado a este señor ¿vale? entonces Platón en buena medida ya está haciendo esto que tú estás diciendo es decir Platón cuando entabla una polémica con los sofistas y con la democracia del siglo V eso ya está extinto es casi como si tomáramos nosotros figuras de la Segunda República o de la época de Franco más o menos ¿no? y que está todo por ejemplo muchas de las figuras que aparecen el Critón y todos estos personajes son personajes incluso de su propia familia pero que ya están muertos o que son muy ancianos etc. es una cosa muy singular y muy curiosa y estoy comentando al final es eso si tomas figuras del presente para empezar en el contexto actual sería considerado olivello y sería considerado injurioso y abidón estos juegos constantes entre la ficción y la no ficción son muy peleagudos en términos de derechos de la imagen y el honor pero y por eso evidentemente igual que Platón yo prefiero atenerme este diálogo está situado en el año 42 el segundo diálogo está situado en la transición en el año 75 y el último está situado en el año 1909 en París 1909 Auschwitz 42 Barcelona 75 y París 1909 cae la mía la mía la mía entonces de acuerdo siguiente pregunta hemos llegado a alguna conclusión ¿te respondes? ¿te respondes? no, dime más sigo buscando no, venga si no vamos a ir por un pobre sofista venga esto es una sensación que ya tengo que no es algo solo particular de este libro en tus escritos bueno quizás podríamos sacar de aquí a la tesis doctoral el realismo postcontinental que es quizás el más duro en el sentido de dureza académica filosófica aunque siga habiendo ciertas cosas de tu estilo pero en los otros libros especialmente me viene en Memorias y Libios del 15M y otro para el agua especialmente en el prólogo tengo la sensación que esto ya es intuición me estoy tirando un triple que no veas que leyendo este libro ahora te voy a hablar de precisamente en qué momento tengo la sensación que tienes una relación muy extraña con la poesía con tu poesía particularmente aparte sabiendo que tú antes tenías una pretensión poética que por eso precisamente te metiste en filosofía puede ser y leyendo este libro especialmente en el momento de la frase de Kant que la gente que haya leído el libro sabrá de lo que estoy hablando allí me vuelve a venir esta sensación que ya me ha venido varias veces como que tienes un impulso poético que te estás retiniendo y lo escondes de alguna manera esto es un poco ese canalítico triple pero lo escondes de alguna manera con este toque más cínico o con ese toque de humor un poco más amargo o quizás son dos cosas separadas que probablemente sean entonces te quería preguntar un poco aquí yo tengo una suscripción en una página que se llama Masterclass que en realidad no me sirve para nada llevo un montón ya de años metido en eso y apenas veo ningún vídeo y hoy me ha dado por ver uno de un tal Malcolm Gladwell que es un ensayista de la forma larga del tipo periodismo que no se estila mucho en España un tipo que se puede pasar un mes investigando para hacer un artículo de 9000 palabras etcétera y el tío habla de el humor y la tristeza en la literatura y señala que el humor es un fenómeno mucho más común que la tristeza por eso podemos recordar perfectamente la última vez que estuvimos tristes pero no la última vez que reímos porque sabemos reír muy a menudo y es mucho más fácil suscitar la risa que la tristeza y por eso al final se suele considerar artísticamente más logrado el drama o la tragedia que la comedia es triste pero es cierto por ejemplo Oscar la mejor película es muy difícil que salga una comedia porque se considera que lo cómico es simplemente una desviación inesperada y más o menos graciosa de lo cotidiano entonces es muy fácil un divertimento un pequeño divertimento mientras que dice la tragedia tiene que ver con la autenticidad entonces el problema de la tragedia es que no la puedes exagerar mientras que la comedia proviene de la exageración es decir que tienes unas premisas trastocas o las llevas al límite o caes en un anticlímax mientras que el problema de la tragedia es que tienes que mantener un tono auténtico constantemente Platón es sabido que quemó sus tragedias antes de ponerse a escribir sus diálogos y que tenía compilaciones de las piezas cómicas de Sofrón y otros autores menores de su época y Sócrates aparte de en los diálogos de Platón aparece nada más en las memorias de Genofonte y en Aristófanes entonces la filosofía por el carácter este diálogico que tiene suele está más caída de la parte cómica que de la parte trágica es incluso en el en el Fedón a mí me parece un poco cómico que al final el tío lo último que se acuerde es del gallo que el de Vienas Clepio que eso lo interpreta de una manera muy curiosa creo que es Pasolini o Bertolucci creo que tiene una película que se llama Sócrates tal cual que intenta explicar esto del gallo y que fue una apuesta que hicieron o sea no lo hace mal no explica mal este asunto del gallo famoso a Asclepio entonces claro cuando hablamos de poesía entendemos normalmente que la lírica tiene que ver con con las experiencias intensas pero por intensidad siempre entendemos lo trágico o lo o lo duro o lo triste o lo exaltado y la experiencia del amor la asociamos muy a menudo al placer o al dolor pero ese término medio del humor nunca se contempla entonces yo tengo una visión en general cómica hacia la vida cuando yo escribía poesía tenía una una visión irónica de mis propios poemas eran poemas de amor que luego cuando los revisé los estructuré como si fueran especies de carta de un maltratador arrepentido mi poemario inédito que tengo que reconocer que es el poemario inédito mejor de mi generación no hay forma de comprobarlo porque nadie sabe cuántos poemarios inéditos puede haber o sea eso es como cuántos ángeles están bailando en la punta de un alfiler pues infinitos cuántos poemarios inéditos habrá solamente en esta habitación pues en un árbol de navidad lo que hago es eso ¿no? y entonces es una es un tema trágico que no obstante lo abordó desde un punto de vista irónico y cómico y la filosofía yo pienso que tiene que tiene si tiene algo poético lo tiene la comedia y por ejemplo Rodrigo Cortés el director de cine él que es muy de hacer aforismos y demás sostiene que la verdadera lírica del presente es la lírica que hay en autores como Miguel Noguera y que hay un elemento al final yo creo poético que no trágico sino cómico en muchos en el humor en la comedia y a mí me inspira mucho y es uno de los géneros para mí supremos el tema este del stand up comedy y creo que tiene un elemento muy filosófico en general por ejemplo el propio Ignatius Farray y Miguel Noguera son de las personas que yo conozco en España que más filosofía si precisamente es que ahora me voy a venir con el tema de la stand up comedy hay un americano que se murió con la edad de Jesucristo el Bill ¿cómo se llama? Hicks ¿no? ¿no? Bill Hicks sí un tipo así el que no llego mayor Bill Hicks que murió en el 92 sí que dice que bueno que tiene el famoso por el tema del LSD han escuchado ustedes claro este tipo claro pero él tiene un componente para mí muy trágico o sea tiene una poesía o sea es muy divertido es espectacular pero es lo que te has dicho tiene como este componente super poético a la vez y este tío pilotaba un montón de filosofía o sea era un mira mira estaba también viendo vídeos últimamente de Jim Carrey que para mí es una figura muy entrañable de mi juventud claro tú ya tú ya esto ni lo viste ni lo viste pero en los años 90 a finales de los 90 a finales de los 2000 lo de Jim Carrey era espectacular bueno yo recuerdo la máscara y luego ya cuando hizo el santo al cine serio y es uno de los actores yo creo de esa época probablemente el mejor que no obstante nunca le llegaron a dar el Oscar por precisamente provenir de la comedia y hay un elemento trágico le hicieron hace poco un documental muy interesante mi directora de comunicación me está lanzando rayos porque no estoy hablando de Jantipo del morir el documental es un documental hace poco de cuando él interpretó Man on the Moon que llegó a meterse en el personaje hasta tal punto que seguía interpretándolo después de que dijera que fuera de cámara es una película espectacular esa es una película espectacular bueno en fin Siguiente, quería meter pregunté por Instagram, bueno, hice el anunciamiento y la gente que me pregunta seguiré más, ¿no? Entonces dejé fuera todas las puntas amarillistas que buscaban un poquito de esto y me quedé con una que creo que fue la que me pareció más interesante que es de Cabrerizo, no sé, si lo estás viendo pues has hecho la mejor pregunta y el Cabrerizo nos comenta que si escribir sobre la muerte ¿te ha ayudado a afrontarla mejor o te ha dejado con más interrogantes? Pues claro, lo formulo en pasado y como si yo ya estuviera muerto ¿no? Si me ha ayudado a afrontarla mejor O te ayuda, ¿eh? Sí, yo creo que cualquier persona que se dedica a escribir, no solo sobre la muerte sino en general, ya tiene que estar pensando su muerte porque el acto de escribir lleva tanto tiempo que si no piensas por ilusorio que sea que te van a leer más allá de tu muerte entonces pues haz un directo o grábate un vídeo o en fin o habla con un colega porque no sé, hay como un elemento de matarse en vida para escribir o sea, el ejercicio de la escritura tiene tanto de sacrificio que se recompensa a sí mismo que yo creo que ya todos los escritores pensamos inevitablemente de la muerte todo el rato todos los que nos amamos la escritura la escritura tiene ese elemento del fármaco este famoso ¿no? de la memoria de la muerte y todo este rollo y no sé yo creo que sobre ese tema yo creo que he reflexionado ya hace mucho tiempo y por ejemplo no me han hecho la pregunta todavía en esta gira de presentaciones pero supongo que en algún momento me lo harán si yo tengo miedo a la muerte y sinceramente le tengo mucho más miedo por ejemplo a quedarme ciego ya vale ok pero en el fondo pero en el fondo sé que es un miedo irracional porque quedarte ciego es perder un aspecto de la vida un sentido que para para nuestra vocación la filosofía es central porque casi la teoría es la contemplación de la realidad y pero en el fondo te terminarías aclimatando ¿no? y todos ahora mira Borges y claro y ahí entraría de nuevo todas esas figuras tragicómicas claro más allá de la tragedia y de la comedia está la épica sí era el género literario por la misma entonces Homero era ciego Joyce se quedó ciego mientras hacía Luises y Borges que crea una que convierte ojo convierte la investigación filosófica en el fondo en muchos casos en materia épica sí se quedó ciego ¿no? y es un elemento bueno la famosa el famoso poema este que tiene de la 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 divina ironía de recibir a la vez los libros y la noche que le nombraron director de la biblioteca nacional de Argentina cuando se quedó completamente ciego entonces recibir a la vez los libros y la noche y bueno esas son las ironías de la vida no sé yo ya digo que en general ya había hecho un trabajo previo acerca de la muerte antes de ponerme a escribir y probablemente no podía haber no habría escrito de esta forma sin si no hubiera tenido esa reflexión previa sobre la muerte claro por ejemplo cuando estaba escribiendo sobre el suicidio que es una parte que está muy importante en el libro felicitaciones deberá poder ser por esta parte lo comenté la miniquita reseña que hice me ha parecido magnífico perdón muchas gracias no yo no no recordé no recordé lo he recordado ahora cuando ya se ha publicado el libro que que mi abuelo se había suicidado y y de nuevo es increíble porque esto me lleva pasando ya un montón de tiempo que es cuando yo estaba leyendo cuando yo estaba cuando yo estaba leyendo cuando cuando mi abuelo murió yo estaba leyendo el busca el tiempo perdido de Proust y este pasaje lo he comentado mil veces Proust cuenta como a Marcel se le muere la abuela y esa la muerte se cuenta en un párrafo pero un par de capítulos más adelante él ve a su madre y nota que su madre ha envejecido en los últimos tres meses más que en los 30 años previos porque digamos que la muerte ha subido un peldaño y donde estaba la abuela ahora está la madre y dice mi madre se convirtió en mi abuela y así es como los muertos sobreviven en los vivos no solamente en el recuerdo sino hasta en la anfigie y del dolor te envejeces y asumes la posición de la generación inmediatamente previa y entonces claro entonces Marcel reflexiona ese momento como los momentos más importantes de nuestra vida pasan por delante y no nos damos cuenta hasta mucho tiempo después entonces probablemente inconscientemente y sin yo pensarlo lo que más me ha influido por encima incluso de Platón para escribir este libro es el suicidio de mi abuelo pero ni lo tuve en cuenta ni lo utilicé con material de uso sino que estaba ahí trabajando quizás de fondo y me alegro porque quizás si hubiera pensado mucho en eso hubiera cargado demasiado las cintas con personalismo y no hay nada más barato que el personalismo yo estimo mucho a muchos sobre todo autoras que hacen uso de la vida y que convierten lo personal en poético pero pero en fin creo que es un trabajo más inconsciente que deliberado y buena parte de los problemas que tiene la literatura en el presente es que es decisivamente personalista pero bueno vale perfecto a ver voy a contar vamos a tener tu tiempo tenemos hasta las hasta las seis y media seis y media seis y media ¿qué hora es? vale perfecto entonces voy preguntando tranquilamente ok te quería preguntar es que esto va mira va perfecto con lo que me acabas de decir es el tema del personalismo bueno yo creo yo tengo una esto es creencia mía fundada que todo ahora es autobiográfica ya sea desde una perspectiva filosófica partiendo de Nietzsche por ejemplo como llega aquí que como los sistemas filosóficos no dejan de ser los anhelos y los miedos de los propios filósofos incluso desde una perspectiva literaria cuando Pundera nos dice que toda literatura es autobiográfica ya no solo de lo que de lo que estamos contando es autobiográfico sino de todo lo que podría haber sido y no somos ¿no? que en ese sentido también es autobiográfica entonces no sé si estás de acuerdo o no con esto pero ¿cómo te relacionas con tu propia obra? ¿no? porque es bastante típico que es mi abuela misma ¿no? que es pintora que a veces como hay un cierto rechazo a la obra que se ha hecho al acabarla o luego al cabo del tiempo se vuelve a cogerle cierto cariño sí el problema el problema principal es este decalaje que existe entre terminar una obra que se publique que la gente lo empiece a recibir y que tú recibas el feedback de la misma entonces quizás el momento en el que peor uno se encuentra es por lo menos en mi caso no sé si es en el tránsito entre que lo has terminado y se publica o entre que se publica y la gente ya deja de hablar de la obra porque hay un momento ahí en el que se fragua la memoria que tienes de la obra y en muchas ocasiones yo me he sorprendido pensando joder esta obra es mejor de lo que pensaba porque claro el feedback que tú tienes en muchas ocasiones es que supongo que es muy paradójico esto de las promociones literarias porque en muchas ocasiones tienes tú que explicar una obra que conoce mejor quien acaba de verla o quien acaba de fingir que la ha leído y entonces claro la única imagen que se te queda de la obra es lo mal que tú la explicas a gente que no ha abierto el libro y entonces a veces tienes que hacer como ese ejercicio de empatía con tu yo del pasado y decir oye la obra al final no ha quedado tan mal y por ejemplo ahora yo estoy en un momento muy dulce con Memorias Libreos del 15M que fue un libro que tuvo la peor de las recepciones que es el seducio en el sentido de la peor de las recepciones entiéndeme en el sentido de que decía Borges que no hablar de alguien es también una forma de hablar mal de él entonces con un libro que tenía una vocación polémica o cosa controvertida no recibir no recibir ni siquiera esa en la salsa ni siquiera la salsa que no me preste ni siquiera la beligerancia que uno busca pues es una forma pero ya digo y sin embargo cuando a veces vuelvo la mirada atrás o estoy viendo textos parecidos a ese pues digo de mismo género o tal digo hostia pues aquello no quedó del todo mal y sin más ¿cómo me relaciono yo con mi propia obra? pues sí a mí me gusta mucho yo lo que he hecho mucho en estos años sobre todo lo que he hecho es intentar saldar una serie de deudas que tenía para empezar conmigo mismo y luego para terminar con Platón y por último con Asclepio que es yo tenía un conjunto de textos dispersos a lo largo de la década de los 2010 que quería redimir y porque yo sabía que temáticamente o de contenido no eran malos aunque formalmente eran muy cortos o muy largos o con un tono muy variado y a veces prescientemente graciosos pero no y yo sabía y con vistas con distancia yo podía ver perfectamente cuáles eran los errores o los elementos claramente mejorables de esos textos entonces otro para el agua Memores y Livelos y Ética, Estética y Política esos tres son un intento de redimir esa década que yo considero perdida o por lo menos entregada sobre todo a la oralidad la tesis doctoral es un intento de hacer un poco un cierre a toda la etapa de los estudios universitarios y el trap también es un poco un homenaje a una juventud que no se tiene que despedir tarde o temprano y ya esto es la apertura de otra cosa o sea yo creo que ya la trilogía platónica ya es es el primer texto de los cinco de los de los seis que yo he publicado es el primero que ya no es una puerta al pasado sino al futuro ¿vale? entonces eso es lo que te diría que a mí yo la relación con mi obra en general es bastante calitativa es decir tiendo a pensar que todo se arregla con trabajo porque mi visión de la creación también es un poco esa ya digo que yo soy muy flobertiano entiendo que casi la propia recompensa del escritor es el tiempo dedicado a la obra justo estoy leyendo ahora la selección que han hecho de las cartas de Flaubert titulado el hilo del collar y como cuenta Flaubert por ejemplo que se pasa seis semanas para escribir 25 páginas pues claro es que la propia recompensa está ¿sabes? pero entonces claro esto de las cartas saca un tema muy interesante yo creo que es el tema de que justamente esto aparece en el libro de Schelling ¿no? como esta obra si hubiera sido por su propia voluntad no la tendríamos porque él en su testamento pidió que se quemaran casi todas las horas excepto la selección que él tenía y esto no hubiera salido entonces digo normalmente yo creo que las cartas el formato epistolar que es maravilloso leer las cartas es una cosa magnífica claro va en contra de la voluntad de la gran mayoría de los autores ¿no? o sea todas las biografías que se hacen y demás sacan material que el autor está muerto ¿no? al final está muerto da igual pero no tienes esa sensación por ejemplo este compendio de poesía inédito ¿no? claro por eso hablamos antes de Shakespeare que va a ser el tema de probablemente una futura entrevista de este canal no vamos a hablar de nadie claro Shakespeare tiene esta talla colosal justamente porque no sabemos nada de su biografía entonces o el propio Homero como tenemos la obra acabada y no tenemos ninguno de los pasos intermedios pues nos parecen inaccesibles o inabarcables mientras que probablemente la ventaja que tenemos con muchos autores más contemporáneos es que tenemos los trazos entonces lo que pierden en oscuridad lo ganan en inspiración y si en principio también se está revisando el canon para que sea más inclusivo y para que cara al futuro digamos estimule a gente con diversas orientaciones identidades etcétera a crear es interesante también que se desmitifique a los genios porque también los genios comenzaron siendo enanos también los enanos fueron pequeños hay una película de Werner Herzog o algo así que se titula así también los enanos fueron pequeños nacieron pequeños bueno en fin que sea uno grande o pequeño pues en algún momento cometió un error ortográfico o hizo un primer borrador muy mejorable y lo genial está en esa mezcla de talento con esfuerzo con dedicación entonces a mí me encantan los manuscritos las cartas ahí se ve ahí se ve la trastienda luego se ve también quién escribe con vocación literaria quién está escribiendo y todos estos autores que mandan quemar las obras saben que no las van a quemar si no las hubieran quemado ellos mismos si les preocupaba tanto o sea si les preocupaba tanto ya habrían quemado ellos mismos su propio texto incluso hay estilos literarios ojo que se han creado gracias a que el autor murió y no tuvo tiempo de darle el pulimento último por ejemplo buena parte de lo que asociamos al estilo kafkiano no es sino el resultado de obras que al no habersele dado el cierre clásico último que tiene sobre todo Kafka en sus cuentos pues tienen como este elemento un poco fragmentario y raro de que al final tratar con una obra de Kafka sobre todo las tres grandes novelas Castillo América y el proceso es como tratar con una es un proceso kafkiano o sea se traspasa al mismo estilo en el que está escrito ese carácter ruidoso burocrático difícil de acceder a él o como por ejemplo todos los esbozos de Leonardo da Vinci o de los autores del renacimiento luego influyen en el estilo de los impresionistas y demás entonces no yo creo que vamos no hay ningún problema al respecto si si porque es verdad que el tipo el formato esbozo esto aparece en todos los géneros artísticos pero incluso en la música todo hay yo que sé Pixis producir algo es un grupo que lo peta sobre todo porque en el álbum aparece un sonido grabado a medias maquetero todo este rollo incluso para mí mis piezas favoritas de Michelangelo por ejemplo son los esclavos que son estatuas literalmente a medio acero con el bloque de piedra por ahí dando vueltas entonces ya volviendo a la obra un tema que aparece en la obra que se medio te preguntó yo en la presentación de Madrid que me la miré para no repetir las mismas preguntas y parecer un si si porque exactamente bueno si quieres no responder no respondas porque exactamente es el mejor testimonio el martirio porque yo hasta cierto punto entiendo que el martirio es el mejor testimonio o sea la muerte es el mejor testimonio pero tiene que quedar ni que sea una persona si 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 es dependiente es dependiente como que este acto superrogatorio es como dependiente del que no lo es en este sentido si claro de hecho el objetivo del totalitarismo era que los muertos murieran dos veces que no solamente murieran físicamente sino intelectualmente y que no hubiera ni siquiera testimonio o recuerdo de ello y en 1984 acuérdate como cuando se habla de cuando llega aparece el torturado en escena se dice que han perfeccionado la técnica y ya no solamente es que que tú seas sacrificado pudiendo gritar al final visca Cataluña yure o lo que sea sino que te vas a convencer de que la condena es justa y ni siquiera vas a tener la oportunidad de expresarlo o sea que que ni siquiera va a haber un recuerdo del lavado de cerebro que te vamos a hacer justo antes de morir ¿no? entonces claro el objetivo del el objetivo del nazismo el exterminio del pueblo judío no es un exterminio físico sino sobre todo intelectual y señalo también en el texto como en buena medida ese exterminio consistía primero en reducir al judío al hecho puro de ser judío eso está muy bien tratado es decir que no son no son jugadores de fútbol no son escritores no son amantes o ladrones o lo que sea sino que son exclusivamente trozos de carne para ser transportados de un sitio a otro ¿no? y a continuación el objetivo era que ni siquiera hubiera destruido el pasado es decir destruir el propio hecho de que allí llegó a haber judíos en algún momento rebautizándolo rebautizando las ciudades convirtiendo todo aquello en una especie de nueva Alemania eliminando el pasado ¿no? todo proyecto totalitario quiere incluso exterminar lo que vino antes de él ¿no? eso lo hizo muy bien el primer emperador chino que lo primero que hizo fue quemar los textos y enterrar a los sabios ¿no? de manera célebre todos los textos confucianos y taoístas y demás nos llegan porque hubo gente que se los aprendió de memoria y porque hubo gente que enterró los textos y porque el objetivo del primer emperador el emperador amarillo en China era el exterminarlo todo entonces la pregunta era en concreto ¿sobre qué? ¿perdona? o sea ¿por qué el martirio era el mejor testimonio? ah claro sí es cierto que tiene que haber un tráfico más que un testimonio es cierto que tiene que haber tiene que haber o algún tipo de solo por la credibilidad porque hay un problema ahí de cuando uno da un testimonio hay un problema de quién está hablando y el problema que tenían los sobrevivientes de Auschwitz es que ellos eran parte de Auschwitz y Auschwitz y habían sobrevivido porque participaban en la estructura del exterminio ¿no? entonces claro es la paradoja de que al final ellos hablaban en nombre de los que murieron pero sin sin esa claro es la diferencia al final esto es interesante es la diferencia entre el poeta y el héroe el poeta el poeta habla del héroe y si no tuviera el héroe no podría hablar de nada pero el héroe pasa a la historia y lo que hace es heroico porque el poeta le dota de la ludicidad ¿no? entonces digamos que pero lo heroico sigue siendo estar en Troya lo heroico no es cantar cantar Troya es estar en Troya entonces de mismo modo me parece que lo santo claro lo santo no es sobrevivir a Auschwitz sino que lo santo por eso Edith Stein es su santa patrona de Europa es hacer algo supererogatorio lo supererogatorio era elegir morir cuando uno podía salvarse perfecto me ha quedado cerrado el tema a ver que más tengo por aquí sí señalaba yo creo que muy bien Javier Comar que hay dos esferas el libro que está partido en dos partes la parte ética y la parte ontológica que esto ya es en el mismo debate se nota muchísimo como al principio se debate sobre si debe sacrificar a alguien o no o la intercambiabilidad individual de la muerte y demás las distintas perspectivas de cada una de las mujeres pero llega un momento que de repente estás leyendo y se empieza a hacer el debate sobre el ser y el no ser y que sea entonces ¿cuál de las dos esferas tiene más peso realmente? yo quería que tuviera un peso inicial sobre todo la parte ética y que digamos que uno se fuera metiendo cada vez más en la oscuridad esta filosófica un poco más cada vez más en esta caverna teórica hay algunos lectores en Goodreads que señalan que el libro que les gustaría que el libro tuviera más descripciones de Auschwitz la side pero sobre todo en la parte inicial del libro porque la idea es que en un momento quedaras atrapado por la propia debate filosófico como sucede también en los textos de Platón y entonces efectivamente la estructura del libro es una estructura básicamente en tres actos tiene 30 páginas de presentación de los personajes hasta el momento en que se encuentran con Edith Stein que hasta entonces no ha hablado en primera persona por eso te lo comparo con la acción de las tinieblas comparando por supuesto a Dios con un pobre diablo pero en el sentido de que Conrad te lleva a lo largo de una novel de ciento y pico páginas te lleva el corazón de las tinieblas salvando todo el rato el coronel Kurz hasta que aparece claro yo tenía en este caso Teresa tampoco podía retrasarse tanto su aparición en escena pero sí que quería que hubiera por lo menos esas 30 páginas sin que ella apareciera directamente 30 páginas de presentación 60 páginas de exactamente lo que tú dices el debate ético de qué hacer si vamos a convencer o no a Teresa de que se salve y por último un final o una conclusión a partir del momento en que se despierta Filomena Keller donde aparecen ya los temas ontológicos entonces para mí lo central el nudo el nudo es la ética pero mi concepción de la filosofía es que la ética no es la filosofía primera y eso quizás es lo que no sé si me enfrenta o de mi diferencia de muchos de los filósofos contemporáneos que son muy voluntaristas o constructivistas y creen que la ética está autosostenida o que no existe no tiene sentido la distinción entre filosofía primera o filosofía segunda para mí cuando hablamos de ética o sea la ontología no se inventa un divertimento sino que cuando hablamos de lo que debe ser primero tenemos que hablar de lo que es y es en el sentido ya sabes que yo soy aristotélico es decir que creo que el acto va antes que la potencia entonces si tenemos que hablar de lo que puede ser o lo que debe ser primero tenemos que abordar lo que es y cuando empezamos a hablar de la ética del derecho del deber y tal y eventualmente en un momento dado vamos a hablar de qué es ser persona o qué es ser individuo y ya entras en una esfera como tú bien dices ontológica entonces yo quería que en el libro en el libro tiene más peso la parte ética quería que la tuviera pero también insinuó y eso es algo que conecta con la segunda con la segunda parte de la trilogía quería que hacia el final del libro tú fuera cobrando cada vez más peso el asunto de el conocimiento de lo que es el mundo de la existencia de Dios del alma con las partes que pueda tener o no etcétera sí tengo que decir que bueno yo la gente ya lo sabe tengo una tendencia un poco mística todo el tema de Dios y tal me interesa mucho y me parece muy interesante porque sí que es verdad que precisamente lo que dices que muchas veces cuando a mí por eso tengo un problema muy con el periodismo con este tipo de cosas tengo un problema muy precisamente por eso porque cuando tú no defines el ser digamos y hablas directamente del deber ser estás haciendo una predefinición inconsciente o das por hecho algo entonces por eso me parece muy acertado básicamente para poder como que justificar la parte ética entre comillas para que se aguante tener una base sólida para construir claro se trata de ir profundizando partimos de una cosa muy básica que es te pones en el lugar de alguien malo o no y como que vas profundizando un poco en qué es el bien y qué es el mal que es lo obligado y lo superogatorio y vas metiéndote hasta el punto de quién soy yo y por qué estoy aquí entonces como ir profundizando yo te digo en las tinieblas de la filosofía perfecto bueno este ha quedado sí una cosa que me parece muy interesante es que Edith Stein me encanta como se la presenta en este momento en esta relación un poco maso que tiene con que se ha destruido con el propio dolor este este bueno como masoquismo directamente que le da placer físico que la destrocen intelectualmente entonces mientras leía el libro tú les mencionas de si algún momento de una manera un poco rastrera se iba a sacar al peso esto como para atacar a su decisión de sacrificarse porque si que es verdad que si que se la ataca un poco se ataca más a la concepción cristiana a lo del acto superargatorio en si si que se la ataca bastante por la misma línea yo creo pero bueno básicamente eso pensé ostras aquí podía si claro es una cosa que se sugiere no se dice explícitamente pero si que se dice que los santos a lo que os gusta es vestiros de mártires y que se está haciendo la mártir y que basta ya de estas niñatadas y demás eso es que se le echa en cara quizás no se hace mucho énfasis en eso ese fue un elemento que le añadí yo a la personalidad de Edith Stein a todas las he tenido me he querido a tener más o menos todo lo que se dice en su biografía es exacto esa es una diferencia también importante respecto al segundo al segundo libro que es que en este libro todos los personajes son históricos y lo que se cuenta de ellos es estrictamente actual lo único que se lo único ficticio entre comillas es esa especie como de delay Edith Stein fue ejecutada en el acto de llegar a Auschwitz no pasó de la primera criba no estuvo dos meses como se dice aquí eso es el único elemento ficticio pero luego en términos de personalidad sí que quise que Jantipa tuviera el tema este colérico o llorica que le asocia a la tradición medieval sobre todo y a cada una de ellas a Charlotte Delbo y a Edda Margulius las metía a veces alguna frase o algún deje de sus dos libros el libro que tiene Charlotte Delbo de la trilogía sobre Auschwitz y las memorias de Margulius de su estancia bajo el totalitarismo y en el caso de Edith Stein tuvo un problema que es que Edith Stein no es mística Edith Stein es teóloga y Ortega tiene un texto muy bueno sobre ese tema la defensa del teólogo frente al místico yo soy más teólogo que místico tengo que reconocerlo por eso me gusta mucho la escolástica la escolástica es la anti mística y quién hay más escolástico en el presente en el siglo XX que Husser o sea realmente Edith Stein es heredera de los dos grandes escolásticos de Santo Tomás y de Husser que curiosamente los dos al final de sus días se entregaron también a cosas medio místicas el famoso encuentro la famosa visión de Santo Tomás que le dijo a la Virgen que todo lo que había escrito era arena básicamente y que ya no quiso escribir nada más y Husser el asunto final de la conversión de la fenomenología en teología negativa porque claro Husser no soluciona nunca el problema de la empatía que era el que le interesaba a Edith Stein es decir de cómo ponerse en lugar del otro y reconocerlo como una persona y la conclusión a la que llega toda la fenomenología post-Husserliana es que el conocimiento del otro es tan complicado como el conocimiento de Dios y entonces toda la famosa teología del posconcilio segundo Vaticano incluido Juan Carlos I madre mía Juan Pablo II parte de esta teoría del conocimiento de Dios como lo absolutamente otro equiparable al conocimiento de un individuo distinto de nosotros entonces a Edith Stein le tuve que meter para que tuviera un poco más de vidilla el personaje este elemento masoquista pero esto tengo que reconocer que es un elemento que yo le inserté a partir de Teresa de Teresa de la Cruz pero la propia Edith Stein no tenía ese perfil es decir Edith Stein por lo menos ella cuando se presentaba por escrito era era una santa en el sentido más clasicote y me apilas incluso que pues toda la texto autobiográfico suyo es un poco aburrido porque siempre es una persona muy simpática muy cálida que no se preocupa por nada que está estudiando hasta el último momento y le dicen que hay que ir de voluntaria al frente oriental a cuidar enfermos pues venga vamos para allá entonces es como la típica buena persona que resulta muy difícil es que este es un asunto es muy complicado hacer interesante a personajes bondadosos esto lo sabe cualquiera que haya leído siempre sabe que los personajes más entrañales los más de los que más te acuerdas son siempre los hijos de puta o los torturados internamente etcétera y yo no soy todavía no soy tan buen escritor como para que mi personaje principal sea puramente bello por dentro 100% entonces quería meterle esa oscuridad interna a Edestein sin la cual me parecía como casi inverosímil hubiera quedado un poco artificioso es decir siempre se habla de que la vida es lo más inverosímil o sea si tú coges si tú cuentas la vida tal y como es si yo contara simplemente este día si este día que he pasado aquí en Barcelona lo contara tal y como ha pasado la gente diría que es de fantasía que es imposible pero bueno sin más eso es y existe la cuestión es existe un montón existe gente bellísima en el mundo pero es imposible es muy difícil trasparasar la literatura porque en la literatura buscamos otra cosa que no es la constelación de lo que hay en la realidad bueno en fin sin más si si no este tema de la realidad uno de mis textos favoritos es el de la decadencia de la mentira de Oscar Wilde donde precisamente hace una crítica bastante brutal a mi parecer al realismo en el sentido que el realismo no es o sea tiene un punto incluso falso y que para accesar la vida se debe hacerla como superlativa entre comillas porque captas mejor la esencia la esencia de la misma ya para cerrar este tema esta tenía la duda si ponerlo o no ponerlo pero yo me acuerdo cuando cuando me leí en Memoria de Cílebros del 15M que bueno está igual cuando me lo oí o sea me lo leí y punto por cierto en Goodreads sale cuando me lo leí tengo la fecha ahí apuntada por el rollo este bueno yo me gusta mucho apuntar esto y recuerdo puntuar el libro y meterme en la caja de comentarios y precisamente Luna Miquel tiene una reseña para mi muy buena y hay una frase que cuando la leí yo recuerdo estallar a llorar pero heavy pero aparte sin saber por qué que era un fragmento de un mensaje que le enviaste en 2020 que lo pone ahí que yo flipé sabes que dice así yo no quiero cambiar el mundo quiero comprenderlo para perdonar lo cruel que llega a ser en ocasiones yo recuerdo me quedé bastante hecho polvo con esta frase lo cual nunca he llegado a comprender del todo pero bueno ya le daré vueltas un día y te quería preguntar si esta vocación sigue estando patente o no si yo creo que si digamos que yo he hecho inevitablemente me ha caído la edad y con la edad te llega empiezas a comprender la certeza que hay en los dichos populares incluido este famoso de que si tienes 35 años y no es de derechas es que no tienes cabeza y yo entiendo que por lo menos mi si no mi derechización si mi desradicalización de izquierdas ha ido de la mano de esta de esta visión novelesca de la vida ¿no? verdad ¿cómo es esto? mentira romántica verdad novelesca ¿no? de René Girard entonces uno abandona un cierto romanticismo político para entregarse a una visión novelesca de la política y de sí mismo dentro del conjunto de la polis y entonces si uno ya no quiere comprender para cambiar el mundo sino que quiere comprender para perdonar bajo esta frase también francesa de comprenderlo todo es perdonarlo todo y hay un problema ahí claro evidentemente que es que la propia filosofía contribuye a perdonar a veces lo que es imperdonable porque muchas veces racionalizamos cosas justificándola inevitablemente yo tiendo a ser hegeliano en ese sentido y el hegelianismo claro es el camino inverso al final vienes de Marx y te vas a Hegel es muy habitual ese camino inverso de volverte hacia Hegel hay gente que se vuelve hacia el pensamiento teológico o hacia el pensamiento judío pero mi camino ha sido más bien como de Marx a Hegel y claro en Hegel todo lo real es racional todo lo real es racional incluso lo más salvaje y destructivo y racional en el fondo tiene una función para el desarrollo del espíritu o lo que sea y claro lo que quedó en tela de juicio justamente con Auschwitz es esa visión progresista de la historia y racionalista de que todo puede ser comprendido y todo puede ser en el fondo perdonado sí yo creo que bueno además esa frase yo se la dije a Luna en un momento pues que ella tiene todas las Luna es un buen ejemplo de eso es decir Luna es una persona que toda su trayectoria vital ha sido un perdonar constante no sé si comprendiendo o no pero desde luego haciendo ejercicio de empatía con los demás entonces bueno hablábamos justo de estábamos hablando yo creo en esa época además del tema de la cultura cancelación ella ha propuesto de una manera célebre digamos que la cultura cancelación sea sustituida por la cultura de la reparación y claro por ejemplo escribir sobre Auschwitz no es reabrir heridas sino ver puntos de vista distintos con los que darle una utilidad a lo que es inútil y lo que de todas formas ya ha sucedido y resulta ya han pasado muchísimos años desde esto más de 80 dentro de poco 80 años exactamente 80 42, 22 y entonces ya no nos queda la memoria de lo que se hizo entonces bueno es la función de la memoria histórica la función de la memoria histórica es eso aquello que se tiene y no se usa te termina destruyendo hay un libro de Patricio Pro que se titula algo así aquello que tenemos y no se usa te destruirá algo así entonces hay como ciertas cosas con las que tienes una deuda y entre ellas pues estaba Platón y estaba este tema de segunda guerra mundial holocausto que por lo que sea se ha juntado vale perfecto pues ya lo tenemos un placer vamos a ver yo tengo la miniatura perfecto a ver